¿Qué es la Agenda Patriótica 2025? ¿Qué es la Agenda Patriótica del Bicentenario? ¿Por qué llamamos del Bicentenario y en qué consiste esta Agenda Patriótica? Mi compañera. La Agenda Patriótica consiste en que nos sean informados, 2020-2025 es eliminar toda la pobreza, llegar a todos los rincones y dar los servicios básicos, agua, luz y todo eso, vivienda y todas esas cosas. Y se dice Bicentenario porque cumplimos 200 años de vida. ¡Sí! ¡Muy bien! Les falta a ustedes jóvenes algo más, algo más, algo más. A estos mis jóvenes ya ha respondido muy bien la pre-promo, mis ahijados se han lucido, mis ahijadas también. Falta a ustedes. Una pregunta, una pregunta, a ver. ¿Cuándo se ha nacionalizado el gas y para qué ha servido nacionalizar el gas? Ellos, ellos, no ustedes. Discutan, discuten entre ustedes, me tienen que responder. ¿Cuándo hemos nacionalizado el gas y para qué ha servido nacionalizar el gas? Les voy a quitar su punto, si ustedes hablan. Joven, tienen que pensar. Yo respondo por ustedes y les doy otra oportunidad. Primero de mayo del año 2006. ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? 19. Quítale 10 años, tenías 9. Cuando tenías 9 años, Evo Morales, nuestro presidente. Igual que vos, así medio paradorcito y todo. Así como vos eres el presidente a la edad. Toma la decisión de votar a los gringos. Ya no eran españoles, eran norteamericanos, eran europeos y los vota. Y recuperamos nuestro gas y nuestro petróleo. ¿Y para qué sirvió nacionalizar? Para esto, ven hermano, mira. ¿Ves esta casita? Así era la casita donde vivía con su vinchuca más. Mira, está ahí la vinchuca. Mira, con su vinchuca. Esta era la casa donde vivía mi hermano. Pobre, humilde y con vinchuca. Ahí está la vinchuca, grave. Está vivita todavía. Estos son como los vendepatrias. Estos son como los extranjeros que nos robaban, la sacaban la sangre y nos enfermaban. Estos son los chupasangres. Los tutos quirogas, los dorias medinas, los sánchez de los hadas. Estos son. ¿Ya? ¿Y qué hace nuestro presidente? Nacionaliza y ven. Ahora, así es la casita. Mira, a ver. Con su tejita, sus ladrillos. Ahora sí. ¿Con qué plata hemos hecho esto? Con la plata de la nacionalización del gas. Si no hubiéramos nacionalizado, mis hermanos seguirían viviendo en esa casa con vinchucas y chupasangres. Como hemos nacionalizado, ahora estamos construyendo este tipo de casitas. Para eso hemos nacionalizado. ¿Sí? Y esa casa está allí. Esa que ves al frente. Eso hemos construido con la plata del gas. Eso hemos construido con la plata del petróleo. Eso hemos construido con la plata de la nacionalización. No? No. No. No! Claro.